Estamos llegando a la casa de la abuela Valentina que como le comenté falleció que en paz descanse abuela Valentina acaba de llegar al cuerpo hace no mucho tiempo dice que estuvo pidiendo por el chure, lastimosamente no pude estar acá pero tengo de ahí el mejor recuerdo cuando le entregamos el respirador, el concentrador de oxígeno vamos a grabar lo que se pueda grabar para compartir con los oídos elchurero.com que también se encariñó con la abuela bueno, entonces llegué a la casa de la abuela Valentina con su hija, ¿puede ser? sí, su hija, ella vino desde Buenos Aires, ¿hace cuándo viniste? sí, hace un mes gracias a Dios viniste pero antes ya estaba, cuando ella estuvo mal también estuve y volví, después ella me mandó a llamar porque quería estar con la abuela a los seres queridos se les valora cuando está esta señora vino hasta con su mamá en los últimos tiempos gracias a Dios yo también tengo la dicha y le agradezco a ustedes que me hayan dejado estar con la abuela fuimos felices con la abuela, hicimos lo mejor que se jugó con la abuela que Dios le reciba su santa gloria, yo recibí la bendición de la abuela y yo recibí mi conciencia y más que nada quiero que le agradezco a gente que de todo momento está llorando por la abuela porque la abuela se hizo mediática y mucha gente le quiere primeramente agradecer, agradecer la ayuda que nos dieron siempre agradecer por el concentrado de oxígeno que le fue muy muy útil el aire que estamos usando ahora el aire que estamos usando ahora para donde ella está descansando gracias a la gente, gracias a todos que nos donó muchísimas gracias en nombre de ella y ella fue feliz el señor que había colaborado con el concentrador también me dijo que iba a ampliar un poco de dinero porque nosotros somos gente humilde y esto de las funerarias también como que tiene sus costos por más que sabemos que vamos a morir nos estamos preparados nos estamos preparados entonces la abuela Valentina fallece a los 93 años yo creo que quería farrear con ella sus 94 pero vamos a en su memoria vamos a hacer una misa vamos con el estilo si es mediante y a tomar vino, que decía ella? que ella tomó vino a ella le gustamos el vino con mucho miedo quería ir a tomar helado con vos pero no hubo tiempo ayer dice que clamó por mi abuela Valentina todo el día, todo el día lamento no haber estado con ella pero llevo ella al mejor de los recuerdos así decía, yo pico que era su amor era su novio entonces yo sé que la abuela Valentina está mirando lo que está pasando en estos momentos yo sé que ella nos ve donde quiera que esté que va a estar con Dios imagino que sí y una vez más gente es bueno hacer causas sociales y más que hacer causas sociales es sentir empatía con la gente porque yo no vine a fingir acá un sentimiento ustedes saben que a la abuela Valentina sí yo tenía cariño por ella y me duele el verdadero y pero yo sé que pasa y nosotros muy agradecidos yo sé que pasa en el cabrillo estoy muy orgullosa de esta familia una familia muy unida una familia que sabe decir gracias una familia que demuestra que a los seres queridos tenemos que quererlos en vida y que le dieron el mejor tratado a mi amiga y mi amor a Dios la abuela Valentina que no puedo por respeto a la familia no puedo mostrarles en estos momentos pero sí les puedo decir que yo veo en su rostro que ella se fue feliz se fue contenta y descansó así es que gracias a la gente que nos ayudó con la abuela Valentina con la familia de la abuela Valentina y de corazón siempre vas a ser bienvenido en la casa gracias entonces lo que quieran por ahí colaborar y dar un granito de arena sabemos que moriría en Paraguay es caro y pueden estar conmigo en las redes sociales en todas las redes sociales y acá estamos con la abuela Valentina hoy y mañana a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana en el cementerio de San Antonio una vez más gracias a todos de corazón y no nos olvidamos de Dios gracias la suerte como me llegó a una señal que era muy importante Señor te agradezco mucho porque tu corazón es lindo Dios me es gracia mire eso jajaja jajaja y y y y